Luego, otra noticia muy importante. Lo he comentado precisamente en el directo de Twitch. En The Athletic han sacado un artículo que es o promete ser la auténtica bomba. Resulta que el City habría dado todo por perdido, ni más ni menos que con este Erling Haaland y habría asumido que efectivamente ya es prácticamente un jugador que solo tiene un equipo en la carrera por él y que tenga realmente posibilidades, que es el Real Madrid. Evidentemente, esto para un madridista como yo, lógicamente, es una ilusión, teniendo en cuenta que obviamente cuando tú ves que efectivamente el Real Madrid es que tiene no una carencia grande, pero sí una carencia importante, teniendo en cuenta que en cierto modo no tenemos un jugador delantero, como decía Ancelotti, un delantero de área, un delantero que realmente marque las diferencias, pues obviamente te alegras de que el Real Madrid se quede como único posible candidato para que el jugador juegue el año que viene en nuestro equipo. La verdad es que además, si unimos los rumores de que están diciendo de que el jugador también le ha dicho al club, le ha dicho al Real Madrid que efectivamente quiere jugar de madridista, pues obviamente yo no puedo más que alegrarme de que así sea y rezar para que así sea y desde luego ver que efectivamente Haaland se termina convirtiendo en jugador del Real Madrid más pronto que tarde. Así que bueno, pues de verdad que me alegro mucho de esta noticia, de verla y si efectivamente esto sí se confirma, pues el peor rival o el más duro que podíamos tener se quita de la carrera. ¡Gracias!